¡Hola, hola amigos de El Salvador Fan Club! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal y bueno, como saben, el tema del momento es las suspensiones que ha habido por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol a varios jugadores de la Selecta por estos actos de indisciplina que ocurrieron después del partido contra Perú el 27 de septiembre, aquella derrota 4 por 1 en Washington. Y bueno, el jugador que ha resultado con el castigo más amplio es Darwin Seren, veterano volante del Houston Dynamo, a quien le han suspendido por 60 días más el 10% de lo que le ingresa como salario o como compensación por ser parte de selección nacional. Pues bueno, el jugador ya reaccionó en su cuenta de Twitter y vamos a leer qué es lo que dice ante esta suspensión Darwin Seren. Aquí podemos ver su postura y se los leo textual. Nunca antes me habían llamado la atención porque mi familia viajara a apoyarme en los partidos de la selección. Ellos han viajado a la mayoría de mis partidos, los gastos siempre han corrido por mi cuenta. Luego agregó, no le veo el problema a eso, la familia es y será el motor más importante en nuestras vidas y tenerlo cerca para que disfruten de esta bendición que Dios me dio de jugar al fútbol. Es algo que me hace feliz. Luego el mismo Darwin hace una captura de pantalla de lo que indica el reglamento, ¿no? Donde se expresa las razones por las que lo están castigando y es donde básicamente Seren ha transgredido el reglamento de selecciones donde no pueden invitar ni a familiares, ni amigos, ni a personas externas a concentración de selección cuando se encuentran en una delegación oficial. Y lo que dice Darwin es, ¿todas estas reglas en qué momento nos las pasaron? Porque nunca las leí. Y luego agrega, siempre entrenadores y directivos veían a mi familia ahí y los saludaban de buena manera. Nunca me dijeron que por qué estaban ahí. Porque creo que no tiene nada de malo. Ya soy grande y aprendí joven a ser un profesional fuera de El Salvador. No por gusto he durado tantos años fuera. Esto es lo que dice Darwin Seren en sus redes sociales. Así que bueno, queda para el debate, queda para la discusión. Recordemos que el mismo Darwin había platicado en el Wiri Wiri al aire cuando reventó este tema que él aceptaba que sí había llevado y de su propio dinero a su esposa, a sus hijos, a parte de su familia, a estar en el hotel de concentración y que no era algo nuevo, que ya había pasado con anterioridad. Y luego también comentó Darwin en su momento que sí había habido esta reunión en la habitación aparte y que así habían llegado algunos jugadores, pero que él no le veía nada de malo. Ahora finalmente esto se ha traducido en un castigo de dos meses para Darwin Seren, quien definitivamente no estará para el próximo partido amistoso contra Nicaragua el 16 de noviembre. ¿Qué dice la afición? ¿Qué opinan ustedes? Esperamos sus comentarios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Denos un like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!